¡Suscríbete! La causa de mi desvelo, mi vicio inconfesable, la conducta más reprobable No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente Tumbada en la piscina con aire provocador, volutuosamente se aplica el bronceador La veo nada la abraza, la veo nada la crol, ni siquiera Esther Williams lo haría mejor Maldigo a Mariano Medina, cada vez que las nubes ocultan el sol Por favor baja de nuevo a la piscina, saluda al verano con tu cuerpo serrano No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente Algo me ha despertado, me quedé dormido No tengo telescopio, ni nada parecido Enfrente de mi casa, la obra de siempre, la misma excavadora, ese ruido estridente Y el café, se ha quedado frío, la resaca de anoche, va a durarme un mes El libro de derecho administrativo, sigue la página número 6 Y no sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente Y he cobrado el sueldo del último mes La paga extraordinaria, la primideces En mi peñeros, candelabros, vendí el pejines Y ya tengo por fin en casa el telescopio japonés Es el último modelo Ideal para mi nueva perversión La causa de mi desvelo Mi vicio inconfesable, la conducta más reprobable No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente ¡Niño! 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 ¡Niño!